Y ahora sí, volvemos a la Liga Profesional con la victoria, señores, en este caso, de visitante de Lanús, frente a Boca. Otro visitante que sorprende en la bombonera, con un Orsini implacable a la hora de golear, y un de la Peña que asiste como ninguno. Dos asistencias del Pepo, acá duerme Zambrano, y nuevamente Orsini, en el último minuto del primer tiempo, 2 a 0. Era justo para Lanús, que había sido realmente superior a un Boca desorientado y con muchos jugadores desordenados. Bueno, lamentablemente, en el área chica, ante el rechazo hacia adentro, las dudas, aprovechó Ramón Ávila para tirarse con los dos pies hacia adelante, empujar la pelota y el descuento que no sirvió. Lanús sorprendió a Boca en la bombonera, le dio otro golpe, fue 2 a 1.